¿Qué es Vicente Fernández? Toda la vida se ha sabido que Vicente Fernández a sus 80 años de edad es todo un mujeriego, pero ahora resulta que también es un buscador de jovencitas. Actualmente ya no se le conoce a Vicente Fernández por ser una gran estrella, una leyenda, sino más bien porque es un viejillo aprovechado nada más. Luego de darse a conocer el video donde sale tocando indebidamente a una jovencita, se dio a conocer que supuestamente Vicente Fernández ya tiene una demanda interpuesta por 20 millones de pesos, y es que resulta que ese video no es el único que existe. En este video te daremos toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Este chistecito le costará bastante caro al charro de México. Resulta que el video que se dio a conocer hace unos cuantos días, donde el cantante Vicente Fernández le está tocando un pecho a una joven, no es el único que existe. En internet ya están circulando otros dos videos en situaciones sumamente similares. Esta jovencita explicó a través de sus cuentas que el video efectivamente no es de este año, data del 2017. Tras las críticas que la señalaban que ella jamás se quejó en algún momento y que para nada le molestaba lo que estaba haciendo Vicente Fernández, ella explicó que ese día ni siquiera se dio cuenta ya que su ropa interior traía relleno. No fue hasta que ya no estaban ahí que vieron el video y se dieron cuenta de la muy mala acción del cantante. En esa publicación la chica dijo que ella sí se enojó muchísimo con el cantante, asegurando que él se aprovechó de su situación de estrella máxima. Después de que varios internautas se refirieran a Vicente Fernández como un viejillo sucio, el primogénito de don Vicente salió a defenderlo, asegurando en una entrevista que su papá durante muchos, muchos, muchos años ha hecho demasiado por la gente y que a pesar del aislamiento él mantiene sus empresas sin despedir a una sola persona, pero que aún así eso no era excusa ni justificación para hacerle eso a las mujeres. En cuanto salió esta declaración, se dieron a conocer en internet otros dos videos, uno de ellos titulado, No es la única, a mi tía también. Este se trata de otro material audiovisual donde podemos ver a don Vicente Fernández, con el mismo modus operandi, sentado a una fanática a la cual abraza y pone su mano exactamente en la misma zona. En el otro video sale igualito, Vicente Fernández vuelve a abrazar a una mujer, pero en esta ocasión él sí no tuvo reparo. Del otro lado estaba la pareja de la chica, lo cual refleja el enorme descaro del cantante. Ninguna de estas grabaciones es reciente, ya que podemos ver que Vicente Fernández no está tan tan grande. La última aparición que tuvo fue en una revista de espectáculos donde se habla de las tres generaciones de cantantes, pues el patriarca de la familia Fernández está promoviendo la carrera de su nieto, el hijo de Alejandro Fernández. En el último video, uno de los internautas aseguró que estas personas que realizan este tipo de actos a las mujeres nunca van a cambiar. Y como muestra, son los tres videos que actualmente se conocen de Vicente Fernández. En ningún momento se aclara si estas chicas se quejaron en su momento con el cantante, pero no extrañaría que pronto salieran a la luz más videos de este tipo. No se sabe si esto mismo le sucedió a alguna otra fanática, no solamente en el rancho de Vicente Fernández, tal vez en algún concierto, alguna entrevista. En algún meet and greet es totalmente reprobable esta actitud, sea donde sea, y sea quien sea. De ser cierta la cantidad de la demanda que interpusieron en contra de Vicente Fernández por más de 20 millones de pesos, para que así pueda resarcir el mal que hizo el cantante, es bastante probable que muy pronto sepamos de más material. Por eso yo te recomiendo que quedes bien cerquita de nosotros, porque en cualquier momento te tendremos muchas más actualizaciones. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de estos videos? ¿Qué opinas de la actitud que tuvo Vicente Fernández? ¿Crees que esto se deba de normalizar porque él es una estrella? O al contrario, se debería de normalizar que cada persona alce la voz y denuncie este tipo de actos. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vamos muy pronto. Bye.